Tras reunirse con los gremios más importantes del país, el presidente Gustavo Petro anunció que su reforma laboral queda aplazada hasta el 2023. David Parra nos cuenta más detalles de esta noticia. ¿Por qué se toma esta decisión y además qué dicen los gremios? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Ana María, televidentes? Un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues esta decisión se toma por parte del presidente Gustavo Petro, quien después de entablar un diálogo con los diferentes sectores gremiales del país, decidió aplazar esta reforma laboral. Esto debido a que busca que sea concertada entre todos los gremios e igualmente que aporten para hacer las modificaciones que sean necesarias. En el siguiente informe, todos los detaches. En un encuentro de dos horas con el Consejo Gremial, el cual agrupa a los sectores productivos más importantes del país, manifestaron al presidente Gustavo Petro varias inquietudes sobre las diferentes reformas, especialmente la reforma laboral, la cual anunció el presidente queda aplazada por al menos este semestre. Utilicemos este tiempo, ya que a diciembre, a enero, para un proceso de concertación en materia laboral. Con la voz obrera y con la voz empresarial, el mejoramiento del crimen laboral a través de un proceso de concertación. Asimismo, el presidente le manifestó a los gremios el deseo que tiene para que se apruebe la reforma tributaria y los invitó a contribuir. En este encuentro participaron los representantes de los 30 gremios empresariales del país, el ministro de Industria y Comercio y la ministra de Trabajo.